Una muy buena noticia ha despertado a los fans de Park Shin Hye, actriz que ha estado inactiva en los K-dramas desde su participación en Doctors en 2016. En recientes días, una noticia impactó la industria de la actuación, pues se informaba que la actriz Park Shin Hye había sido la seleccionada para protagonizar un nuevo drama de Ace V Ace bajo el título tentativo de Yo Wo Ga Shibyeol. Momentos más tarde, S.A.L.T. Entertainment, agencia de la actriz, reveló que era cierto que Park Shin Hye había recibido la oferta, pero aún no había aceptado el papel, pero que había mostrado mucho interés en leer el guión. Aún así, se informó que ella aún no daba una respuesta certera, pues actualmente se encuentra trabajando en su serie de presentaciones bajo el nombre de ASEAN TOUR FLOWERS OF ANGEL, con el cual ha visitado con bastante éxito países como China, Singapur, Tailandia, Taiwán, Japón, Malasia, entre otros. Je Wo Ga Shibyeol contará la historia de dos personas que por el destino llegan a conocerse en la capital surcoreana, y debido a la confianza que surge entre ellos, ambos se ayudan para sanar las heridas causadas en el pasado. El papel ofrecido a Park Shin Hye es la protagonista femenina, Seo Hyo Won, quien a los 18 años quedó sola en el mundo, al perder a su padre cuando intentaba salvar la vida de alguien más. Un dato bastante interesante de este nuevo drama es que fue escrito por la misma escritora del popular drama Romantic Dr. Kim, transmitido durante 2016 por ASEAN V ASE, unos meses después del último drama de Park Shin Hye. La misma escritora dio vida en 2013 a Goo Family Book, drama bastante popular que consolidó la carrera como actriz de Susie, quien protagonizó el drama junto a Lee Seung Ji. La dirección de esta nueva historia estará a cargo de Shin Hu Chul, quien tiene éxitos como Secret Garden y Goo Family Book. Por otro lado, teniendo en cuenta lo que la actriz reveló hace unos meses sobre su proceso de elección de proyectos, esperemos esta sea una historia humanista, ya que ella declaró que se inclina más por historias fuertes, sin importar si son o no un melodrama, pero prefiere historias reales que puedan suceder en la vida común. Así que de confirmar su participación, se espera que Park Shin Hye esté de vuelta en los K-dramas para la segunda mitad de 2018, que sería cuando más o menos estrenará el drama. Por otro lado, a pesar de que Park Shin Hye no ha estado en los dramas, ella ha estado trabajando duro en el modelaje y la actuación. Además de su tour por Asia, ella participó en 2017 en la película Black Net Heart, remake coreano de la película china Silent Witness. El film tuvo buena temporada en la pantalla grande de los cines coreanos, y en la segunda mitad del año hizo un pequeño cameo en el drama Temperature Love. También hizo publicidad para marcas como Blanche, Molseon, Swarovski, entre otras. En la edición de los Asian Artists Award para 2017, fue premiada con el reconocimiento Asia Icon Award. Una de las últimas notas sobre la actriz antes de finalizar 2017, fue que había donado 50 millones de Wands para ayudar a las personas que resultaron afectadas en un terremoto en Puján. Y pues nada, hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Varios de ustedes me pidieron que hablara de esta nota, la verdad es que ya la había leído hace algunos días, pero por la cantidad de tiempo y la cantidad de videos que subí este fin de semana, lo aplacé para hoy, pero les investigué un poco más sobre el drama, y hasta la fecha, o sea, hasta hoy, 22 de enero del 2018, no ha confirmado nada. Esperemos en los próximos días su agencia y ella den una respuesta si protagonizará o declinó la oferta para este drama. Esperemos ver pronto a Park Shin Hye, ya sea en dramas, en películas, o en la música, porque la verdad es que ya se le extraña, es una de las favoritas tanto de los fans de los K-dramas, como de este canal, ustedes saben que yo soy súper fan de Park Shin Hye, ahorita pues lo último que vi de ella fue Doctors, no he visto la película que hizo porque no soy como fan de ese género, pero si ustedes ya la vieron, aquí abajo en los comentarios díganme si me la recomiendan o no. Aquí en la parte superior derecha del video les va a aparecer una pequeñita encuesta, para que ustedes me digan de dónde me están viendo, no olviden seguirme en todas mis redes sociales, aquí abajo en la caja de descripción están los links, también se pueden suscribir picándole al botoncito que está por acá abajo que dice suscribirse, al lado está una campanita, le pican para que activen las notificaciones y así YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. Ya voy a estar regresando con más videos de dramas, de actores, de actrices, de más idols para que estén al pendiente, y pues nada, también los invito a que vean los anteriores videos de noticias y de curiosidades que he estado subiendo en los últimos días, seguramente en la pantalla ya les están apareciendo recomendaciones de otros videos que he estado subiendo y los botones para que se suscriban a este y a mi segundo canal que es de vlogs de viajes, donde también actualizo cada semana. En la caja de descripción también les voy a dejar el link a ese canal. Y pues nada, recuerden que yo soy Shiro para Shiro no Yume y nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.